La semana pasada, algunos alumnos y académicos de la Ibero tuvimos la gran oportunidad de ver la película documental de Panzazo y tener un diálogo con el productor y la directora y la institución que patrocinó este documental sobre la situación de la educación en México, especialmente la educación primaria y secundaria. Y al final del diálogo que tuvimos con estas personas, la conclusión a la que llegábamos era que si de veras queríamos colaborar al desarrollo de México, tendríamos que transformar radicalmente la educación. El documental mostraba las deficiencias no solo de tipo material, sino también de tipo académico y técnico que tiene nuestra educación en México. Y la conclusión a la que llegábamos era que era indispensable la participación ciudadana que debíamos nosotros como ciudadanos exigir a quienes detentan la autoridad en México la transformación de nuestro sistema educativo. Con ocasión de esto se me ocurre hoy invitar a toda la comunidad universitaria a tener una participación muy activa en la semana de este programa que empieza el día de mañana, Buen Ciudadano Ibero. Como sabemos, este programa ha estado auspiciado y ha impulsado por el Colegio de Egresados de los exalumnos de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Sociedad de Egresados y por COPSA, que es el Consejo de Presidentes de las Sociedades de Alumnos. Quisiera invitar a los directores y coordinadores y directores de la universidad a apoyar este programa que va a implicar a toda la comunidad, alumnos y exalumnos, a tener una participación más activa no solo en esta semana, sino en los meses futuros futuros al aproximarse ya a las elecciones. Este programa consistirá en una encuesta que espero que todos los coordinadores apoyen. Se pretende que al menos 3.000 egresados, 1.000 alumnos, 400 académicos y 300 miembros del personal de la Ibero participen en ella para que sea una muestra realmente representativa. Con esta encuesta queremos llegar a establecer un diagnóstico de cuál es la identidad de participación ciudadana que tiene la comunidad universitaria e impulsar a una mayor participación. Los resultados de esta encuesta se darán a conocer a principios de marzo y como fruto de esta encuesta queremos llegar a establecer al menos unas 5 preguntas que queremos hacerles a los candidatos de los diversos partidos cuando vengan a la Ibero y 14 preguntas o propuestas que iríamos haciendo a lo largo de la campaña electoral. Como parte de esta semana también del programa Buen Ciudadano Ibero tendremos dos foros. Uno que tiene como finalidad presentar los resultados de la encuesta que de una manera más amplia este programa ha hecho en la sociedad abierta y resaltar la importancia que tiene nuestra participación. El segundo foro será con los presidentes de los partidos políticos con la idea de conocer cuál es la importancia que ellos le dan a la participación ciudadana y de una manera también presentarles a estos presidentes lo que quisiéramos de nuestro país cuáles serían nuestras propuestas. Finalmente otra actividad que tendremos en esta semana en Esplanada será la exposición de un museo que trata de dar a conocer cuál es la situación de nuestra actual participación ciudadana en la Ibero. Al mismo tiempo habrá un mural donde cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de decir o expresar o de describir lo que entiende por ciudadano Ibero, por un buen ciudadano. Y finalmente pondremos un árbol donde cada quien va a poner los valores que piensa que caracterizan una muy buena participación ciudadana. Pues invito a todos a tener una actitud de colaboración y de participación en esta semana y en los meses que vienen sobre todo para lograr precisamente como les decía al principio que nuestras autoridades respondan a las necesidades que nosotros les planteamos buscando siempre lo mejor para México. Muchas gracias.